La cumbre que reunirá a dirigentes de 76 partidos políticos de todo el mundo tendrá lugar el próximo 10 de julio en la sede nacional del Partido Acción Nacional. Los dirigentes de los partidos políticos de Centro Humanista se reunirán este viernes 10 de julio en la Ciudad de México para participar en la reunión de líderes de la Internacional Demócrata del Centro, IDC, el máximo foro resolutivo de la organización multipartidaria. En el encuentro, que tendrá como anfitrión a Gustavo Madero, presidente del Partido Acción Nacional, PAN, los delegados elegirán al sucesor del actual presidente del IDC, el italiano Pierre Ferdinando Cassini, y a la nueva dirección ejecutiva integrada por 15 vicepresidentes, representantes de los partidos políticos asociados y que actúan en diversas regiones de todo el mundo. La reunión de líderes de la Internacional Demócrata del Centro, que reúne a los delegados de 76 partidos políticos de todo el mundo, es la máxima instancia de decisión y en ella se definen las tareas, objetivos y programas de una de las internacionales políticas más importantes del mundo. La última vez que la cumbre sesionó en América Latina fue en el año 2001, también en la Ciudad de México. Los delegados debatirán también un documento político sobre la situación mundial y los desafíos del siglo XXI, cuyos puntos centrales son la economía social de mercado como base para el desarrollo sostenible, la lucha contra el terrorismo y los retos políticos y sociales en los distintos continentes. Por la tarde del día 10 de julio se realizará un foro público sobre la IDC y los nuevos desafíos mundiales, al cual han sido invitados parlamentarios, personalidades del ámbito político y social y los miembros del cuerpo diplomático de los países participantes acreditados en México. En la jornada se abordarán los principales retos que enfrentan los países en América Latina, Europa, Asia, África y Medio Oriente y las propuestas para enfrentarlos. Para Nuestra Visión Noticias informó Rau Saneli.